...para que mi amor sea decirte sí, hasta el final... Te regalo la catequesis en un minuto en esta mañana. En Juan 5.44 el Evangelio dice así, ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? Este versículo del Evangelio nos da para referirnos a la mundanidad espiritual, a la que hace referencia Francisco, allí donde él dice que disfrazamos de religiosidad la búsqueda de autoafirmación de nosotros mismos. Es el momento en el que el Señor nos pide que volvamos a la centralidad de Jesús, que busquemos la gloria de Dios y que abandonemos el sí mismo. Así estaremos dando gloria a Dios, abandonándonos a Él y buscando más tras más su presencia en medio del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.